Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Hola, un saludo para todos Si pueden, por favor, quédense en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV te acompaña Varios noticias de América Empezando este mes de junio El sexto mes de esta temporada 2020 América bastante convulsionado En cuanto a su formación deportiva Empieza el mes y América no tiene técnico Guimaraes no pudo llegar a un feliz término En un acuerdo económico Guimaraes y sus acompañantes Ya no son el cuerpo técnico de América Opción uno, que Gelson González Durante este mes de junio Cuando comiencen los entrenamientos individuales Pues recibe el plantel Como técnico encargado Gelson González Y como preparador físico El caleño y vallecaucano Roberto Cardo Martínez Opción dos, y que es la más fuerte Pues obviamente el cuerpo técnico que quiere Quiere en América por tema costos Y es Juan Cruz Real Técnico argentino Que ya lleva un poco más de un año en Colombia No le ha ido bien De buen zona de descenso alianza De buen zona de descenso a Jaguares Empezando esta temporada Alcanzó a estar el primer trimestre De este año con el equipo Jaguares De Montería Son candidatos Juan Cruz Real argentino Gelson González como encargado O armar un solo cuerpo técnico Que llegue a Juan Cruz Real argentino Como técnico Asistente Gelson P.F. Roberto Martínez El técnico de arquero Diego Gómez Y los demás acompañantes Que hacen parte de América En su sede deportiva de Cascajal Así comienza América El día lunes al mediodía Tuvimos rueda de prensa virtual Vía Zoom con el presidente Mauricio Romero Y nos entregó varias informaciones Primero Lo de Guimarães Que están haciendo ya Mauricio Romero Que es el encargado Haciendo los diálogos Con el representante Andrés Fernández Del técnico Para su desvinculación Segundo Que con los argentinos Tampoco hubo acuerdo económico Y también suspendieron los contratos Hasta nueva orden De Juan Pablo Segovia Que tiene contrato hasta el 2021 Y de Matías Pizano Que ya se va Porque su contrato vence ahora El 15 de junio Así De esta manera pues Digamos que alterada Y convulsionada Comienza América Esta temporada Este segundo semestre De la temporada 2020 Y con noticia adicional Para ir a la primera pausa De nuestro espacio deportivo De nuestro programa Y gracias a ustedes Por la sintonía Y es que la Colfupro Esta semana a través nuestro A través del corrigio llamado Dio la información Que América Al parecer No ha cumplido Con el pago De la nómina De marzo de abril Y que la agregación De futbolistas Ha pedido La intervención Para que le suspendan El reconocimiento deportivo A la América Por ahora Temporal No definitivo Esa es la posición De Colfupro América dice O Colfupro indica Que América debe Dos meses de sueldo América como club Dice que está al día Con todos los jugadores Y el cuerpo técnico De la institución Del equipo profesional Amanecerá y veremos En el transcurso De la semana Que pasa con toda esta noticia Informaciones del campeón Colombiano Pausa Y regresamos Estamos en Furia Roja Televisión Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' olvidar y pa' sentir Vamos café Para el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Queremos café Tomemos todo junto Colombia El café es una energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazón Sí Tomémonos un pico Quédate en la paz Seamos amigos Tomémonos un pico Quédate en la paz Seamos amigos Quédate en la paz Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Seguimos Que Furia Roja TV Muchas gracias A Café Águila Roja Calidad Certificada Laboratorio Acacias En Cali Neda Televisión En el Barrio Cristóbal Colón Y un abrazo Un saludo muy especial Al amigo de Maxi Eventos Quique Próximamente volveremos Con los eventos en Cali En el Barrio del Cauca Con Maxi Eventos Quique Y la Alianza Especial Estratégica Con Neda Televisión En Cali En el 334-4672 Más de América Por ahora El fútbol colombiano Está en cero No hay protocolos Los protocolos Están en Federación No han llegado Al gobierno nacional No le han pasado Ese protocolo Al ministro del Deporte Que es Ernesto Lucena Y al ministro de Salud Que es el doctor Fernando Ruiz Y al no haber protocolos No hay nada No hay programación Cuando vamos a empezar Si en agosto o septiembre A puerta cerrada No hay protocolos Para la A Mucho menos para la B Y menos Para la Liga Femenina La idea inicial Es que empezáramos Este lunes 8 de junio Con los exámenes médicos Pero no hay nada Realmente Hemos estado En los medios de comunicación En una botadera de corriente Así se lo digo Francamente Pero hoy la Liga Colombiana Infortunadamente Para todos nosotros Técnicos, jugadores Periodistas y demás El fútbol profesional colombiano Hoy está en cero Esa es la verdad Jorge Enrique Vélez Han redado la pinta La cuerda El presidente de la Di Mayor Y como lo dice A Colfupro A Grimeados Que está de acuerdo con nosotros A Grimeados dice Que no saben Como el Cali Y el América Apoyan a Jorge Enrique Vélez En su mala administración Como presidente de Di Mayor Pero esa es la realidad Y la verdad Hemos votado corriente El último mes Y hoy Estamos en nada Estamos en cero En el fútbol profesional colombiano Esperemos a ver Si en lo que queda De esta semana Se puede solucionar algo Para que el día lunes 8 de junio Iniciemos con exámenes médicos El día 22 de junio Con los entrenamientos individuales Y el día 20 de julio En los entrenamientos grupales Y ojalá Dios quiera Que en agosto Podamos tener El balompié colombiano A puerta cerrada Pero que empecemos todos De una vez La A La B Y el fútbol femenino En Colombia A propósito Esta semana También Las chicas del fútbol femenino Se reunieron De manera virtual Con el gobierno nacional Esa noticia La ha confirmado Para el Corrillo Y para Furia Roja Televisión Cardina Pineda La volante La número 8 De bastante experiencia En el rentado colombiano Hacemos nuestra segunda pausa Y seguiremos hablando De la América Del fútbol colombiano Y más informaciones importantes Aquí en su programa deportivo Furia Roja Televisión Laboratorio Acacias Y PSSAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Gracias por seguir con nosotros En Furia Roja TV Es el programa 100% De la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Y así nos siguen En todas las redes sociales Estamos como Furia Roja TV En nuestro canal de YouTube En Twitter En Facebook Y en Instagram Nuestra cuenta oficial De Furia Roja Nuestra página deportiva Arroba Furia Roja TV 2008 Arroba Furia Roja TV 2008 Incertidumbre total En los dirigentes Del fútbol profesional Colombiano No se sabe absolutamente nada En este momento A esta hora Esperemos que Como el fútbol Como la política Es cambiante en este país Lo que hoy es blanco Mañana es negro Lo que hoy es sí Mañana es no Lo que hoy es negativo Mañana es positivo Esperemos Queremos ver el vaso Medio lleno Perla incertidumbre Es total No hay protocolos No se sabe cuál es la firma Que va a manejar los protocolos No se sabe la parte importante La parte monetaria ¿Quién va a responder Con la financiación De los protocolos Para tener fútbol en Colombia? Se supone Que es la ley mayor Pero hoy por hoy Los 36 equipos Del balompié colombiano No conocen A ciencia cierta Los protocolos Los 20 equipos De la A Y los 16 de la B Y cierro con este tema Que es bastante polémico He conocido Que esta semana Hubo un diálogo Del señor Rafael López ¿Y quién es él? Es un colombiano Que reside en Estados Unidos Y fue el gestor Para que llegara Los derechos Para que se hiciera El negocio De los derechos internacionales De la televisión De el fútbol En Colombia Conclusión Esa plata que prometieron Desde septiembre El año pasado No va a llegar Prometieron 60 millones De dólares Para repartir así 90% de ese dinero Esa plata Para los 20 equipos De la A Y el 10% restante Para los equipos De la B De septiembre Ahora ¿Cuántos meses han pasado? 9 meses Y pidieron un plazo De 100 días Ya todos los plazos Se agotaron Y el dinero No va a llegar Espero esa semana Al parecer Van a llegar noticias De Estados Unidos A Colombia Sobre lo que está pasando En nuestra liga colombiana Con el tema Los derechos de televisión Y el tema está Candente Caliente No hay dinero Tampoco Por concepto De televisión Y los equipos Querían tomar Ese dinero Como la tabla De salvación Para poder Susistir Este segundo semestre De junio A diciembre De esta temporada 2020 Complicado el tema No hay plata No hay taquilla No hay derechos De televisión No hay boletería No hay patrocinadores Absolutamente Nada Crisis total En el fútbol De nuestro país Y obviamente Toca Y golpea fuertemente A la América Que siendo campeón Y todo Tiene serias dificultades Económicas Y está pasando Atravesando En Niágara En bicicleta Señores Cerramos Esta información deportiva A nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Laboratorio Acacias En Cali En el 486 3686 Igualmente Con Neal Televisión En el 334 4672 Y un abrazo Un saludo especial A Maxi Ventos Quique Que en los últimos años De las últimas temporadas Ha estado aquí Con nosotros En este Su programa deportivo Recuerden Seguirnos En todas las redes sociales Furia Roja TV 12 años al aire Con las mejores noticias De América Y las mejores noticias Deportivas Un abrazo para todos Y por favor Si pueden Quédense en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Te acompaña Hasta la próxima Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Y por favor Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido Hasta la muerte Yo te quiero El campeón Te lo pido Te lo pido